Hola yo soy Vanessa Rivas y quiero invitarte a que formes parte de un maravilloso proyecto en el que me han invitado y tú puedes ayudarnos a que sea muchísimo más grande y llegue a más personas mientras tanto y por si acaso es una historia que va de todo lo que es la situación de los inmigrantes una situación que a muchos venezolanos nos ha tocado vivir yo voy a estar interpretando el papel de Adriana para mí déjame decirte que es un sueño es algo en lo que a lo mejor muchas personas no me habían como que visto esa faceta pero realmente allí fue donde comenzó mi mundo en todo lo que tiene que ver las artes escénicas y la actuación si tú no quieres acompañar si quieres ser parte de un proyecto y de algo grande puedes unirte a nosotros de muchísimas formas no solamente colaborando sino también compartiendo este pequeño vídeo espero que lo disfrutes y que te hagas parte de algo grande gracias y y y Gracias.